¿Qué hacemos por fin esta noche? Estos se van de botellón, pero yo paso de pillar el pedo porque pasado mañana quiero ir a hacer spinning por la mañana. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Te vienes a casa, nos fumamos unos petas y nos vemos Juego de Tronos. Fenomenal, entonces. Venga, chao.